¡Vamos, mi gente! ¡Ahí! ¡Olé! Y por siempre... ¿Qué cosa? ¡Tiene mi dulce jugo! ¿Y tú qué pensabas? ¡Muy bien! ¡Aquí está tu grupo! ¡Rum! ¡Melodía, melodía! ¡Sí! ¡Suel, suel, suel! ¡Evabónate, evabónate! ¡Uh! ¡Una mano se ría! ¡Eso! ¡Una mano se ría! ¡Eso! ¡Ven, levanto y las manos! ¡Eso! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Eso, sí! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Oh! Sigue pasando dos días, yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mis pasos, que recién de mi existir Que por cosas de la vida, se alejaron de mi lado Vuelve muy pronto, les pido, que no puedo vivir sin ti Dios mío, tú no es mucho de ella Las quiero, y tú no es mi vida Eres todo en mi vida El motor que me impulsa y me alegra mis días Cuando apronga dulce bambó Eres todo en mi vida El motor que me impulsa y me alegra mis días Cuando apronga dulce bambó Que no puedo vivir sin ti ¡Eres todo en mi vida! Yuriana Briseidi ¡Ey! Yo más estudio Allí en Fira Yo vivo Yo Morales Y los Moralitos ¡Vuelvanse chiquita! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse chiquita! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse chiquita! ¡Vuelvanse! ¡Vuelvanse chiquita! Con cariño, mi gente hermosa que baila La gente que le fluta está emocionada Rona, bravo, sona, con cariño, sona Y siguen pasando los días Yo no puedo vivir sin ti Eres quien guía mis pasos La razón de mi sentir Que por cosas de la vida se dejaron de mi lado Vuelve muy pronto te pido Que no es fácil vivir sin ti Digo, Dios mío Y no mucho idea La quiero Mucho más que mi vida Eres todo en mi vida El motor que me impulsa Que me alegra mis días Vuelve pronto dulce bombón Eres todo en mi vida El motor que me impulsa Que me alegra mis días Vuelve pronto a dulce banco que no puedo vivir sin ti Mucho más que mi vida, he visto de mi vida El motor que me impulsa y me alegra mis días Al me pronto dulce banco, he visto de mi vida El motor que me impulsa y me alegra mis días Al me pronto dulce banco, que no puedo vivir sin ti Para bailar, para gozar Tú y yo, mi melodía sensual Siento en tu corazón, chiquita Somos los melodías, se suelen a toda Perú La gente albosa para acá, la gente que está bailando Y la gente que sigue gozando